porque ya me pusieron de buenas por dos razones llegó mi productora y la segunda pues nada que el otro día tuve el gusto o tuvimos el gusto y tuvieron el buen tino déjenme decirles en el teatro helénico presentaron el cierre de la temporada del zoológico de cristal y pues generalmente cuando vas a un cóctel de yo no sé por qué de cómo se llama de obras de teatro pues generalmente pues como que van a la vinata de al lado y se traen este pues cualquier vino y tú dices pues como que no no y luego pues hay algunos que si son conocedores pero resulta que ahora fue maravilloso porque nos encontramos un cóctel que de hecho creo que fui el último en salir o el penúltimo porque nos encontramos con una coctelidad muy rica pero aparte con un mezcal artesanal que nos llamó la atención y que por esa razón lo invitamos esto es ojo de tigre y está con nosotros simón alberti que él es el embajador precisamente de este mezcal artesanal que de entrada ya suena muy bien porque yo no se los voy a explicar pero él nos va a decir por qué es la diferencia y por qué le está gustando mucho a la gente ¿Cómo estás? Bien Roberto, muchas gracias por invitarme Oye cuéntame, ¿por qué ese día? Porque yo vi que varios se quedaron, uno ya va conociendo a la gente y se nota cuando el vino no está bueno, cuando el cóctel está mal hecho, cuando le echaron más refresco que otra cosa pero sin embargo a la hora de llegar a catar, a probar el mezcal, pues yo veía que la gente estaba muy contenta ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que distingue a Ojo de Tigre para que podamos? Pues sobre todo recomendarlo y degustarlo muy seguido Por supuesto, pues la verdad que Ojo de Tigre lo que hizo que la gente se quedara ahí en el teatro helénico y lo siguiera probando y siguiera pidiendo cócteles y el mezcal derecho, realmente es la calidad Que además lo pidieron derecho, eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención Pero la idea o lo que quiere presentar Ojo de Tigre es un mezcal que es muy genuino a todos los sabores del agave Entonces cuando lo pruebas, sí pruebas todo el agave, sí pruebas el terroir, sí pruebas Oaxaca, que es de donde viene el espadín que usamos O pruebas Puebla, que es de donde viene el tobalá que estamos usando para hacer el ensamble Entonces después de todas estas notas que percibes, tienes un mezcal que es un sipping mezcal Es un mezcal que es muy dedicado, que es suave, que sientes mucho el tema de los agaves y un ligero ahumado al final y un retrogusto largo Entonces todas estas notas son increíbles, la gente lo pruebe y dice, wow, sí me gusta Sí quiero conversar contigo y chacar y tomar un mezcalito Sobre todo si tú traes la botella, o sea, te juro que van a decir, no, pues sí me quedo contigo, ¿no? Y después en el Teatro Elénico y en muchos eventos que hacemos, pues tenemos una coctelería que está muy interesante, la verdad Entonces está muy adaptada a lo que nos gusta tomar, que son cócteles frescos, ricos, a base de Jamaica, maracuyá, etc. Entonces eso fue lo que probaron ese día en el Teatro Elénico Oye, ¿cuánto tiempo lleva ya en el mercado Ojo de Tigre? Bueno, Ojo de Tigre empezó, el lanzamiento oficial fue en febrero Ah, o sea, nada Sí, no, tenemos menos de seis meses y la verdad que el lanzamiento fue en el Food & Wine Entonces tuvimos un evento muy lindo, tuvimos un martender invitado, mucha gente pasó a probarlo, a conocerlo y se recontra llenó Entonces siempre desde que se Tigre hasta hoy y siempre, el tema de estar vinculado con las artes, con los artistas, con los actores, actrices, etc. Ha sido de mucha importancia Food & Wine estuvimos, estuvimos en el Fashion Week, vamos a estar en una feria de diseño ahora en agosto Entonces siempre estamos de la mano de actores, actrices, diseñadores Entonces es nuestro target, es la gente que nos gusta que prueben el mezcal y que podamos compartir con ellos Ahora bien, ¿qué te ha dicho, qué les ha comentado la gente que ya lo conoce? ¿Qué es lo que ellos notan en cuestión de diferencia a otros? ¿Por qué en un momento dado puede ser como más accesible o puedes, sobre todo para la coctelería? Mira, en cuanto a, cuando lo prueban derecho es muy interesante que la gente lo primero que nota es que es un mezcal muy delicado Me suelen decir, oye yo no tomo mezcal porque viste es como ácido, duro, fuerte y este es súper rico Como que siento los sabores pero no siento la aspereza Entonces ahí tú ya te das cuenta que tienes un producto que es distinto a los que han probado en el mercado Eso de entrada Y después, en cuanto a coctelería, se mezcla muy bien con cócteles Se mezcla muy bien, tienes esa nota ligera del mezcal Tienes una nota que complementa muy bien a sabores como cítricos, sabores frescos como la hierbabuena Tienes unas notas ahí como de peras, etc. Hay como mucho campo para jugar Sobre todo yo que soy bartender y trabajo en un bar que se llama Limantour Tengo muchas herramientas y conozco mucho de los productos Y sí te digo que este es un producto distinto y que sí combina muy bien en coctelería Yo te preguntaba porque luego cuando uno está probando uno u otro De repente no logras diferenciarlo, ¿no? Más que en el golpe O sea, como si no te das cuenta Este si está fuerte y este no Entonces, este Pero Pues Yo vi que se lo tomaban con singular alegría Y fue cuando ya fui y lo probé en Así que derecho Y fue me di cuenta que dije, bueno, es que está bastante Pues vamos a decirlo, delicado, ¿no? Para hacer una Era como Para poderlo poner en cualquier tipo de maridajes incluso Claro Entonces eso me parece maravilloso ¿Dónde lo pueden encontrar? Mira, hoy en día se encuentra en la europea principalmente En todo el país ya tenemos la distribución Este, hay unas tiendas boutique Como por ejemplo en la Roma está el Liquor Store Que es una tienda especializada en artículos para bartenders Entonces ahí lo puedes conseguir Y estamos todavía como Como es un proceso de que apenas estamos comenzando Estamos trabajando o viendo de trabajar con Otras distribuidoras que sean más grandes Pero por ahora en la europea seguro ¿Sí? Ok Y más o menos, ¿cuál es el precio en el que está rondando? El precio está en 495 pesos Ok La botella como la que tengo acá Que es de un litro 750 mil litros Y después tenemos la Pachita Que es esta Para los amigos aquellos, ¿verdad? Que de repente no Bueno, para Pachita está grande, ¿eh? Pero no importa La pones a la anforita y ya te la llevas ahí en la gabardina Y ya te vas a tu obra de teatro En tu bolsillo La verdad que es súper linda Y de hecho el diseño original era este Pero viste mucho Está muy padre No, está súper cool El diseño original era este Y después pasamos a la Pachamama Oye, ¿cuánto tiempo se llevó a aterrizar el concepto de lo que es? Mira, esto tiene por lo menos dos años de trabajo Y formamos parte de una casa que se llama Casa Lumbre Que es la casa que maneja o que diseñó Montelobo, Sancho Reyes Ahora estamos con Ojo de Tigre, Terremote y otras marcas más Entonces es una casa mexicana De un capital mexicano, Ideas Mexicanas Que realmente hace cosas revolucionarias Como licor Anchor Reyes Que es un licor de Chile Se ve transparente Entonces la idea era Voy a poner aquí mejor porque no sé Trabajar mucho y conceptualizar mucho Para desarrollar Ojo de Tigre Y se tomó un par de años desarrollar el concepto Y la idea es que quedara un producto que es de muy buena calidad Sí, porque por lo que veo Obviamente al estar vinculado con cuestiones de arte Se ha pasado de que la gente Pues sí es conocedora de mezcales Sí, 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 pasa mucho Yo supongo que a ti se han llegado a acercar Y pues te dicen Que si hay una enorme diferencia con otros Que incluso los toman Bueno, y que también son artesanales Sí, no, a mí me encanta que en los eventos que hacemos Mucha gente Primero mucha gente toma mezcal De entrada Entonces eso me fascina Porque la gente debería tomar mezcal Sobre todo en México Es como parte de lo que deberíamos ser Y después Que les encanta Ojo de Tigre Que han probado tantos Que son conocedores Y que dicen Mira, sí me encanta Sí me gusta Sí me tomaría otro Ajá Y yo les digo pues Aquí está Sí, la verdad se vieron generosos ese día Entonces incluso hasta salieron las pláticas Y sobre todo la cuestión de lo que son Este, el network marketing Que siempre se da en todas las En todas las develaciones O en todos los lugares En donde en un momento dado La gente está muy contenta Este ¿Cómo aconsejas tú tomarlo? ¿En qué tipo de alimentos? Ok, yo consejo tomarlo ¿Qué tipo de platillos? Derecho Ajá Y después Funciona muy bien con platillos Que tienen bajo especiado Y sobre todo con platillos del mar Entonces Ceviches funciona muy bien Algún tipo de De salmón Quizás con sushi Yo lo he probado Queda súper rico Este Algún pescado a la plancha Un tiradito Todo ese tipo de De comidas Queda muy bien Después ¿Ensaladas? Ensaladas también ¿También? Ok Sí Que tengan algún tipo de proteína fuerte Para que no sean solamente Vegetales Y Y en general Con comidas que sean bajas En especias Ok Que sean bajas en grasas Y Después de ahí Todo lo que quieras Si quieres Este Taquito Hasta Con tacos Bueno Porque no tenga mucha salsa Porque si no Entonces Queda muy bien Si se come Si se come el sabor ¿No? Un poquito Sí Puede ser Si la salsa es muy fuerte Se puede comer el sabor Ah Entonces No hay que hacerlo De esa forma Mejor compartirlo Métanse ustedes a Instagram Para que ustedes puedan Puedan checar Pues un poco de la historia De Mezcal Así tal cual Mezcal Ojo de Trigue En Instagram También está Ah bueno Tú eres Estás Sí Simón Simón Killer Sí Perfecto Ese es el tuyo Bueno ese es el de él Por si le quieren escribir En Twitter En Ojo de Tigre Mezcal Entonces Y en Facebook Mezcal Ojo de Tigre Entonces Para que ustedes puedan Tener otro Y sobre todo Ya en este mundo Sibarita Que todo el mundo está Como seleccionando Y compartiendo El estilo de vida Que lleva Que mejor que adicionen Algo que es Totalmente mexicano Es totalmente artesanal Directamente De Oaxaca Como nos mencionabas Y también De 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 Puebla Para que Sorprendan a todos Y la pasen Muy muy bien Oye pues que bueno Que viniste aquí A La Buena Vida Muchas gracias Muchas gracias por invitar Estamos ahí probándolo Seguramente Vamos a seguir probando Total Se presta la tarde No se vayan Regresamos Estamos aquí A La Buena Vida Gracias Hasta luego Gracias